Hola Camas Youtuber, bienvenido a nuestro canal, aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 En este corto video les mostraremos como quedaría su teléfono celular con un flip cover Para el S3, como les dijimos ya, este es un flip cover color como morado o rosado No sabría decirles bien, vamos a destapar la caja, a ver como queda nuestro móvil con este flip Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo aquí del estuche Básicamente esto es una tapa trasera, así que debemos quitarle la tapa trasera original al teléfono Vamos a quitársela rápidamente Vamos a meter el dedo por acá, quitarle la tapa trasera y ponerle la nueva tapa Vamos a ponérsela aquí rápidamente A ver como queda nuestro teléfono móvil Este es un flip cover básicamente como para mujer Vamos a ver por este lado como quedó Listo, ya quedó completamente puesta Y así queda básicamente nuestro celular Con este nuevo flip cover Rosado o morado, no sabría decirles que color es Simplemente aquí lo encendemos rápidamente Y lo apagamos así de sencillo Es un protector básicamente para la pantalla, más que todo Eso fue todo por este video No olviden suscribirse a nuestro canal Y visitar nuestra nueva página web Trucosparacelulares.com Donde encontrarán más videos y más trucos para celulares Y además más videos de flips, covers o protectores para estos celulares Y muchos otros más Muchas gracias Muchas gracias